Esta semana la suerte no ha estado en el equipo alfa, ya que solo tuvieron una victoria de cuatro, así que tres de sus integrantes tienen chaleco de sentencia. Les hablo de Meli, Olímpico y Ángela. Por parte de Beta solo está amenazado Juan Manuel. Los enfrentamientos serían entre Ángela y Meli y Olímpico y Juanma. Respecto a Olímpico, ha habido rumores de que él se ha eliminado esta semana. Y señores, se ha filtrado una imagen de él con el uniforme de Beta, así que supuestamente él volvería al desafío pero a enfrentar a Alfa. Esto solo se daría si Da Gómez saliera antes de la prueba de muerte, ya que entraría Galo si Da Gómez saliera antes. Aunque lo más probable es que quien entre de nuevo a la competencia sea Galo, ya que según los spoilers, él sería uno de los finalistas. Además, esta camiseta que estamos viendo en pantalla parece más bien un montaje, ya que se alcanza a ver una franja verde de la camisa de Alfa. La verdad es que si Olímpico se va, yo veo muy difícil que vuelva y menos a Beta. Señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.